Estamos ya solamente a una semana para que concluya el periodo 2018-3 y por lo pronto les adelanto las buenas nuevas deportivas Ahora viene el turno para los Juegos Interzona 2018 en la UAD En un evento con una excelente afluencia, lo mejor de lo mejor de la UAD se reunió en el Gimnasio Multisimitario de Victoria para haber iniciado estos Juegos Ocasión donde se reunieron el Secretario de Extensión y Difusión Ulises Arredondo Llanos el Director de Deportes UAD o Ciel Cantú, así como autoridades de distintas dependencias universitarias El Multi, el Estadio Eugenio Alviso, el Campo Hundido, el Pragedis Balboa el Parque de Stop Ball Profesor Carlos de Gavides Peña la Biblioteca de la Facultad de Comercio y Administración Victoria así como la Cancha de Fútbol Rápido de la UAMSE fueron las sedes para ver jugar a los gradadores universitarios en ajedrez voleibol, fútbol de bardas, béisbol, básquetbol, fútbol sóccer, tochito, tenis de mesa, softball y tenis otra gran celebración sin dudarlo donde exponemos al gran potencial deportivo con que contamos en la Autónoma de Tamaulipas buscaremos por supuesto medallas de Universidad Nacional les comparto que la Dirección de Deportes de la UAD sigue estructurando y de qué forma al fútbol americano de la Liga Universitaria el director de Deportes de la UAD, Ociel Cantú se reunió con las familias de los chavos que integran la Lufa UAD se deja ver una competencia de la rama juvenil I8H en la que ya actúa y con todo el staff de Liga Mayor de Correcamino Victoria esto en beneficio de la técnica y la preparación física atlética de los jóvenes que habrán de asistir a una justa muy norteña la cual se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de diciembre en la Sultana del Norte donde participarán equipos de la región para identificar talentos de ligas inferiores y por supuesto para hacer el boom en el fútbol americano vamos UAD que los jóvenes de americano y sus familias lo merecen acorde a la tónica de organizar con equipos deportivos estudiantiles en los festejos cívicos de la Revolución Mexicana organizados por el gobierno del estado de Tamaulipas la Dirección de Deportes de esta casa de estudios se hizo presente autoridad de la mencionada dirección saludaron al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca donde refrendaron el compromiso del alma mater con la entidad de esta manera se da fe de la gran gama deportivísima con que contamos aquí en la UAD misma que está presente a lo largo y ancho de la geografía Tamaulipeca por supuesto que en Deportes en Corto celebramos los campeonatos que se logran en las competencias universitarias en este tenor platicamos con gente del equipo Broncos Infantil, nuevo campeón de la categoría 8H de la liga universitaria de fútbol americano estos chicos vencieron la final pasada al equipo de piel de rojas al hacer explotar el empastado 22 puntos contra 20 es nuestra segunda temporada aquí en la Lufaguat la primera pues nos fue más o menos bien 3 de 6 pero nos prestó el tiempo para prepararnos y salir con el campeonato en esta segunda temporada es una gran experiencia para Broncos que va a quedar en la historia y que terminará, que va a ser bueno para el equipo porque sabemos el esfuerzo que llevamos cada día los coaches nos exigen más y que es un gran premio para nosotros son chavos de 13 años nacidos entre los años 2004 y 2005 justo el trofeo para un equipo que nunca se rinde como los Broncos saludos para sus integrantes a tambor batiente concluimos esta edición hay mucho más que contar esto en la siguiente entrega de Deportes en Corto continuamos en la pantalla ¡Gracias! ¡Gracias!